Soy una avioneta, mira como vuelo Última dosis, número 5 Yo manejo, oh vale, quiero manejar uno Vamos al velo Bien, pero no quería llamar eso, porque quería que tú llamaras el rapidito que era mío ¿Te acuerdas aquel rapidito? No, no me recuerdo ¿Aquel rojito con el azul? Ah, ya, pero no me recuerdo Dale por la ventana, eh Por la ventana Ay, perdón Todo mío, no Mira, tú tienes que bajar por aquí, ve Ah, es que yo no me di cuenta, no sabía cómo... Te dije Ya, ya, no te dije No estaba silencié, no me hiciste nada No, yo estaba silenciado No, no estabas hablando No, no sé qué pasó, pero... No sé qué pasó, pero... Lo siento, bebé Manejo yo, manejo tú Tiumba Mira mi carrito Mira mi carrito me lo gané Ahí uno habeí una One light Dónde lo gané No sé, aquí... 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 ¿Aquí? Aquí... 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Aquí... Aquí... y un voz y el marco lo bien lo mismo o sea lo siento así y cuesta manejarlo y un y así choco y unas paja podría abrir la puerta de remoto vale si me acerca lo suficiente la parte del culo podemos abrir la puerta para entonces quien se va a meter tu yo estoy manejando a ver que querías manejar o meterte ya se que no se haciendo nada pero hackea oye hackea baby no no nos alejamos oprima la E nos alejamos no nos alejamos no me aparece la E yo estaba a punto de hackear si si yo también vi que estábamos a punto pero espera que lo alcanzo espera 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 que lo agarre de bajaditas espera que ahora me paso como tenemos de moda escóndete y dispara con la cuba cuerdas de la cuba bueno también pues ya todos están con la cabecita arriba y generalmente leía todo en la cabecita me pregunta cuántos fps tengo aquí a mí me está bajando vale hostia y no había nadie mira hostia se había escondido en una caja el cabrón el cabrón se había escondido en una caja para 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 caída del cabrón no lo malo que aquí sí le sirve vale pues tengo que manejar yo mamarla digo no como se viene esto por dentro no no estamos en un avión pero puede rebotar en una ventana imagínate en vez de caer abajo explota en un motor y yo empiezo a caer así imaginas y cómo será volar esto de cabeza menudo crack no porque mira para desplegar las patitas para aterrizar es la g imagina que se oprime la f sin querer no 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 pero tengo que estacionar pero para poner no para la uve adentro pinche dax siempre dax lo que tienes que dar y él piensa que está ahí el rato no lo que él está pensando ahorita que robamos todos sus suministros pero vamos todas las drogas todo hasta el avión hay que chulo sus auriculares se pasan a los míos no hay nada la droga en las cajitas de droga mira y esta misión estaba fácil para qué hablo para qué hablo verdad no sé por qué no sé por qué siempre hasta en las películas pasan cuando dicen wow qué fácil estaba y puede llegar a llegar todo el problema que tenemos el depredador defenderte de la poli mientras dax hace lo tuyo nosotros defendemos de la poli para las patrillas no sé por qué espera, espera, ufff es frío, es frío, es frío, es frío es frío, es frío, es frío pero no sé dónde están aquí ya estoy yo no no vi, no vi, no vi 이라고 nada no no con tramo se van a hacer algo hay mucha gente ya me cargo los helicópteros hostia están pegando duro ¿cuáles son los? ¿como son más? pegan duro hay otro pendejo escondido lo estoy viendo al cara de verga otro helicóptero vale me lo cargue ponte a trabajar cara de verga si que resiste si que resiste si si ya esta yo me recupero la vida helicóptero helicóptero ah coño aquí vale me lo cargue me lo cargue atrás atras atras bueno esperame no pregunto si estas bien estoy bien seguro helicóptero 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 y el otro ok ten cuidado tengo gente 3 tengo gente 3 vale tiro de eso hostia adios me voy me voy me voy y no voy y no voy a volver solo me quedan mil balitas ya estoy donde 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 vale aquí espérate no estoy hasta no no ok tienes una vida extra y ahorita te matas ya no tenemos vida vale no me voy con el camino es el camino me manejo tuve purete fúrate 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 no mami tu espára dispara espárate espérate 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 vete curando WTF me subunió un carro en toda la cara Inventario Aperitivo No Vale Tengo que ir a aperitivo si no tengo nada No, si es la cosa de la policía Mata el helicóptero Mata el helicóptero ¿Por qué andas tirando bombas? Me dieron un premio de los cerdos vuelos Me dieron el camino Métese el otro lado Métese el otro lado no puedo no puedo espérate aléjate aléjate la cagaste mon, la cagaste yo que? no me esperaste pedazo de animal no, estaba en modo fantasma me van a matar ayude mon, que me cuidas cúbrete güey, cúbrete yo te cobro, vete, 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 ahí está, cúbrete, cúbrete a mi también me van a matar, a mi también me van a matar me mataron no, Alex vale, me pude robar, me pude robar, me pude robar una cosa perdón, no sé dónde está espérame, espérame, ya llego contigo vale, pero apúrate, que tengo que ir me pude robar una patrulla literal, tengo tres patrullas aquí y no sé ni cómo la voy a hacer wey, si me vienen a caer con las patrullas ya la estoy destruyéndome ah Alex ya no, no voy a poder me están matando, me están matando regresa te doy una vuelta que no puedo ya voy ya voy ya voy flotó como una perra que es tan tan con vale vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí pimba espérate me mató al poli no, 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 espérate quita esta patrulla de aquí no puedo no, ya valió no, 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 no ay no si bueno no se mueve, yo entrego la mercancía ah bueno va, perfecto pero que no te más tengo en serio no, digon no 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 vale dime que me meto aquí y me libera la poli por favor básicamente no me tiene que ver nada no 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 la poli la poli con la poli me escurió es que este camino no se puede esconder es que este camino es una mierda a ver dime donde esconde este camión no aquí viene otra policía culero no puedes entregar así ya no hay que liberarme de la poli a ver pregunta que pasa que si me escondo yo lo dejo ahí básicamente la poli viene a ver yo sí como pero yo sí pero yo sí a huevo a huevo de la mera verga a ver dime quién es tu papi dímelo quién es tu papi mis huevos a ver fantasma mira este coche mis huevos chingase tu madre la doctor ya me tiraste hasta aquí we no pasa nada no está bueno me estoy con la data órale está bueno lo voy a decir y eso te está volando órale y nos pagó 17 mil pero lo que me gasté en munición igual con dax no me sale a cuenta hacer misión ok no ok no 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 porque no 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 ים jag